Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos prepara una campaña de radio e internet en Venezuela para burlar la censura del régimen de Maduro. El enviado especial norteamericano Elliot Abrams reveló que el gobierno de Trump está elaborando una ofensiva comunicacional con el objetivo de alcanzar una gran audiencia de venezolanos y advirtió que la dictadura no solo silencia a periodistas, sino a todos los que se animan a contar lo que está sucediendo allí. Antes de continuar con esta información, los invito también rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reveló que Washington está trabajando en varias estrategias para superar la censura impuesta por el régimen de Maduro, utilizando medios como radio y el acceso a internet a través de aplicaciones para burlar los filtros que impiden el acceso al público al flujo informativo. Estamos buscando maneras de garantizar el acceso a internet en Venezuela. Estamos trabajando en eso. Incluso en este nuevo mundo, la radio es importante. Vamos a pensar más sobre radio. Necesitamos asegurarnos de que lo que hagamos alcance una amplia audiencia en Venezuela, indicó Abrams durante una conferencia online patrocinada por el Instituto Hudson. Abrams detalló primer informe, participó en un diálogo junto a su colega Brian Hawk, que es enviado especial a Irán y que recientemente regresó de una gira por el Medio Oriente. El funcionario de Trump llamó la atención sobre cómo el régimen venezolano ha encarcelado no solo a periodistas, sino a médicos que se atrevieron a hablar públicamente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. El diplomático también criticó durante su intervención la relación energizada entre Maduro y el régimen de Irán. Y dijo que aunque el nivel de comercio entre ambos países no era tan grande y estaba basado en una relación pragmática entre todos estados parias, Estados Unidos impedirá que prospere. Principalmente en el área de tráfico de armas, estamos viendo muy de cerca los vínculos armamentistas entre los dos países. Estados Unidos no permitirá que se desarrolle un comercio de armas entre Irán y Venezuela, indicó. Abrams además destacó como el fracaso del régimen es particularmente notable en la producción petrolera, no solo por las sanciones sino por la extensa corrupción del sector petrolero venezolano. Una vez más, aclaró que su oficina no considera el régimen de Maduro como un régimen de izquierda, sino una banda criminal de narcotraficantes que han destruido al país. También puso énfasis en que la política de Estados Unidos hacia Venezuela tiene un carácter bipartidista. Hasta ahora es una de las pocas áreas en la que republicanos y demócratas han tenido muchos acuerdos, así afirmó. En la práctica, Washington se ha convertido en uno de los principales defensores de la oposición al régimen de Maduro y ha aumentado la presión contra el dictador venezolano a través de sanciones millonarias y restricciones de visados para toda la plana mayor chavista. De hecho, ayer el presidente norteamericano, durante su visita a Florida, prometió luchar por Venezuela y celebró el increíble éxito de la vasta operación antidrogas lanzada hace tres meses en el Caribe con la mira puesta en el régimen chavista, luego de que la justicia estadounidense inculpara a Maduro de narcoterrorismo y ofreciera por él 15 millones de dólares de recompensa. Venezuela es un narcoestado liderado por un régimen corrupto, criminal e ilegítimo y el pueblo de Venezuela está sufriendo a causa de Maduro, remarcó el consejero de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, que participó del evento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.